Música Les decíamos amigas y amigos hace instantes nada más que es dispar el comienzo de la cosecha de soja en chacras de todo el país que algunas lluvias han frenado algunas cosechas que se habían iniciado pero estamos en contacto directo con Nazar Rodríguez que es asesor agrícola ganadero de Fucrea a quien le damos la bienvenida en estas entrevistas virtuales Muy bien, muy buenas tardes, un saludo para la audiencia y bueno, gracias por comunicarse con nosotros Cuidándose seguramente Sí, en relación, hay que hacer todo lo posible y todos los recaudos que nos están dando por todos lados dentro de lo posible cuidándonos y estando en casa pero bueno, toda la parte de agro, todo el campo sigue y tenemos un desafío grande que es todo el tema de que inicia la zafra Nos han sugerido que no se pueden apagar los motores Claro, seguro y bueno, eso hace que haya que ajustarse tomando todos los recaudos, todos los protocolos tratar de cuidarse y cuidar a los demás pero bueno, tomando el desafío de que hay que llevar adelante esta zafra que se nos avecina En esta entrevista los protocolos los voy a dejar un poco de lado porque hace minutos nada más hablábamos con el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz que también obviamente han tomado todos esos protocolos todos esos recaudos para tratar de evitar contagios y problemas a nivel del personal que trabaja en maquinaria, en tractores, en camiones, etcétera, etcétera Por lo tanto, quiero ir directamente a la parte productiva ¿Cómo vienen las chacras? Recién acá en el litoral sur, donde nos encontramos nosotros recién están iniciando algunas chacras sobre todo en soja, los ciclos cortos quizás en principio con unos kilos menos de los que se esperaba si bien son los ciclos que más pueden haber sufrido los momentos puntuales que tuvimos de seca de todos modos, nosotros acá estamos en una zona en la que nos llegó el agua justo en dos o tres oportunidades que se planteaba la seca fuerte, el agua llegó y reconocemos que hay muchas otras zonas más lo que puede ser más el lado de Colonia, San José un poco más lo que es Durazno sin duda que la seca pegó diferente y por lo que tengo entendido más para el litoral norte ha sido bastante bueno como para acá ¿Qué porcentaje de área aproximadamente puede ser la soja de ciclo corto? Es bajo, en realidad son cuando uno busca tener un ciclo corto trata de ponerlo en los mejores ambientes y el clima nos tiene que correr todo al pie de la letra en realidad lo hacen los productores con buena escala para buscar buenos rendimientos pero también los que pueden diversificar mucho con ciclos intermedios y largos mayormente para Uruguay los mejores ciclos son ciclos cinco y medio, seis entonces un porcentaje de ciclo corto bajo va de la mano pero no me animo a dártelo a un número porque en realidad depende mucho de las empresas pero lo que sí es que se ha aprobado con algún ciclo corto que no expresó el deseo que teníamos de buenos rendimientos quizás y para esta zona el grueso de la zafa pensamos que esté faltando unos ocho o diez días ahí se va a empezar a alargar más fuerte los cultivos se ven lindos promotedores yo pienso que vamos a estar en una zafra buena porque soy optimista pero hay que ver mucho que está con el peso de mil granos en los ciclos cortos de estos que te comentaba los granos era un poco bajo pero pensamos que en general para la zona que estamos hablando más que nada es muy difícil generalizar todo porque hay que ver los ambientes los suelos los momentos cómo se desarrolla el cultivo pero en general pienso que va a ser una zafa de soja que nos va a ayudar con un rendimiento bueno no los últimos años que habíamos tenido o el último año que habíamos tenido muy buenos rendimientos pero creo que se han visto cultivos muy buenos y que bueno que hayan podido llegar el agua justo en esos momentos para concretarlo en grano bueno espero que así sea a ver en materia de mercados va a haber demanda como consecuencia de que las reservas de China sobre todo se están consumiendo ahora y hay que volver a reponer todo eso para para la alimentación de de sus animales más allá de que la fiebre porcina va a seguir pegando aún los mercados en Chicago en los últimos días habían repuntado muy bien aunque retrocedieron algo en estas horas pero bueno el dólar también tiene otro precio diferente al a la zafa anterior y todo va a redundar en que sea mejor seguramente si hay que una preocupación grande que tenemos en los grupos CREA y con los productores es que en realidad esto es muy dinámico hace 10 días 12 la soja estaba 20-25 dólares menos de precio con eso precisábamos un 15-20% más de rendimientos para para andar bien hoy nos nos ponen un escenario que recuperó y eso está bueno pero no sabemos más allá de las grandes líneas que se dan y que va a haber demanda no sabemos mucho la dinámica que va a tener por lo tanto yo creo que con estos precios es bueno si los productores pueden ir promediando algo de venta concretando tenemos que también trabajar mucho en lo que es la logística ojalá que se dé todo normal y pueda cosecharse y enviarse grano o a puerto o a planta donde lo decían los productores pero que se pueda realizar que no quede mucho en bolsa que haya una demanda fluida eso sería bueno pero si no es así yo creo que las empresas tienen que pensar en un plan B y en un plan C si se pudiera dar alguna de las otras alternativas que se están pensando que puede pasar por todos estos temas sanitarios y bueno es una safra muy importante para todo el agro y para el país porque es un momento en el cual las empresas toman muchas decisiones y es una inyección para según cada empresa o saldar a sus proveedores y hacer y realizar las cosas que vamos programando todo el año bien ojalá que todo esto que está ocurriendo sea lo más breve posible en gran parte depende de cada uno de nosotros así que en nuestras manos estará que que sea más breve muchas gracias por habernos recibido y en cualquier momento volvemos a contactarnos para saber cómo sigue toda esta situación del aspecto agrícola y qué se va a hacer cuál va a ser el día después de toda esta situación muchas gracias ojalá que sea así este cuidémonos entre todos y a cuidarse y ojalá que todo vaya saliendo bien abrazo grande y gracias por la comunicación muchas gracias Nazar que pases bien y y y y y y